Le doy la bienvenida a esta hora vía Zoom al analista político, jurista Hernán Pérez Luz, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Luis. Quisiera empezar esta entrevista hilando un poco el tema anterior que tocábamos con el asambleista Pavel Muñoz y era cómo termina la gestión a la actual asamblea y cómo se proyecta quizás el arranque de la nueva una vez que ya la próxima semana pues comenzarán su periodo y él decía que tiene un balance negativo, que esta asamblea cierra con un tres por ciento de credibilidad y que por eso el desafío, si bien es cierto, prevalecen las bancadas de centro izquierda, hoy hay que encaminar diálogos, en buscar aquellas cosas que en las que coincidan con el resto de bancadas en beneficio del país. ¿Cómo ve usted la proyección de esa nueva asamblea, incluso como soporte de gobernabilidad para el presidente electo Guillermo Lazo? Bueno, vea, yo aquí siempre recuerdo la frase del doctor Raúl Clemente Huerta, que cuando terminaba la 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 cámara de diputados, sucesiones ordinarias hace mucho tiempo, y le era presidente de esa cámara, una pregunta similar se le hizo, ¿No? Y él contestó, vea, yo estoy seguro que este congreso ha sido uno de los peores, y de lo que sí le puedo asegurar es que el próximo no será mejor. Así que lamentablemente, Liz, la calidad de de nuestros diputados, no no de nuestros asambleístas, no siempre coincide con las expectativas que tiene el Ecuador. Vea, acabamos de escuchar que se ha nombrado aquí a la señora Spin como una candidata, o como coordinadora, bueno, la señora Spin, Sofía Spin, fue expulsada por la asamblea anterior con noventa y cuatro votos, por haber ido a visitar a un testigo para que cambie su opinión frente al secuestro del señor Balda. Imagínese usted que vuelve a la asamblea, y no solamente que vuelve a la asamblea esta señora, sino que se juega, se habla del nombre de esta persona para que ocupe una alta dignidad. Las señales no son muy buenas. Esperemos, esperemos que la profecía del doctor Raúl Clemente Huerta no se cumpla, que esta sea una mejor asamblea que la anterior, pero las dudas en el Ecuador y en la eh lamentablemente en nuestro país persisten con respecto a la formación de los asambleístas. Ojalá, ojalá que esta nueva asamblea recupere en algo las las buenas intenciones que tenemos los ecuatorianos de mejorar, de cerrar el pasado que nos ha agobiado tanto, de abrir una nueva, uno nuevo episodio en la historia ecuatoriana, en la que por fin, finalmente, estemos libres de este monstruo de la corrupción y de la y de la autoritarismo. Bueno, pero también ahora en este momento el perfil es imposible porque el perfil es acorde a lo que establece la la constitución, ya hay una una votación, una elección de los ciento treinta y siete legisladores que tendremos a partir del catorce de mayo, y y en lo que en esta duda que usted dice existe, ¿Cómo eso puede repercutir ya eh como le decía en el desarrollo de un nuevo gobierno, ¿No? Porque hay temas que el el presidente electo Guillermo Lazo ha dicho que inmediatamente enviará una reforma tributaria, por ejemplo, está pendiente una reforma al código de trabajo, son temas que la asamblea tendrá que esta nueva asamblea tratar desde el inicio a lo mejor. Entonces, ¿Cómo esto va va a poder repercutir negativo positivamente dentro de del marco de de una nueva conducción del país? Bueno, el presidente Lazo va a enviar su proyecto de ley y esperemos que el país lo conozca. Yo creo que el país no va a soportar una una oposición ciega, absurda, y y totalmente antidemocrática. Los señores asambleístas, vamos a ver, pues, si tenemos la primera prueba de fuego, no, no, no podemos hacer, no creo que el el proyecto de ley sea perfecto, puede tener algunos errores, nada es perfecto, y se pueden hacer algunos ajustes al proyecto por parte de la asamblea, pero yo entiendo que conociendo la la textura ética del del presidente electo Lazo, que él no va a entrar en las famosas componendas, ¿Verdad? De que para que se le apruebe un proyecto de ley, vamos vamos a entrar a negocio o a a arreglos bajo la mesa, simplemente para poder pues aprobar una ley. La aprobación de una ley es importante, pero tampoco para aprobar una ley vamos a desmoronar todo un sistema democrático y constitucional que tenemos en el Ecuador. Así que esperemos, veamos un poco yo con yo coincido con su preocupación, es una asamblea fragmentada, una asamblea en la que persiste un bloque que ha sido liderado por un régimen el más corrupto de la historia, que tiene que rendir cuenta, los ecuatorianos estamos a la espera que se nos recu... se nos devuelvan millones de dólares que fueron robados, hay una sentencia que manda al señor Correa a entregar una cifra de borrea los dieciséis millones de dólares, hasta ahora no vemos ninguna gestión para o ningún gesto para pagarnos, para devolver ese dinero, así que hay mucho que muchas expectativas en la próxima asamblea, este Liz, vamos a ver. Ahora, pasando de esa de esa expectativa de la asamblea, pasemos a ver también ya cosas que tienen que ver con con la conformación de este nuevo gobierno, ya el presidente electo ha ha mostrado los rostros de quienes serán algunos de sus ministros en la parte social, ya se dio a conocer quién va a ser el ministro de economía y finanzas, ¿Cómo ve usted este esta esta integración al momento de quienes serán sus colaboradores cercanos? Yo la veo con mucho optimismo, yo la veo con mucho optimismo, y no puede ser de otra manera conociendo al presidente Lazo, yo veo que es un buen gabinete, es un gabinete que va a enfrentar el comienzo de una nueva etapa en la historia del Ecuador, yo veo que este es un gobierno, si hay un momento, si hay un gobierno que va a llevar una transición hacia un sistema hacia un régimen democrático, es precisamente el 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 gobierno del presidente Lazo, yo creo que con el 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 transitar de la del del gobierno del presidente Lazo, es donde el Ecuador va finalmente a reencontrar la la democracia y y la vigencia de la constitución. Yo estoy optimista, créame, hay muchas buenas señales, vamos a ver, pero siempre siempre hay hay que estar atentos a a ver qué pasos se dan, tampoco es que vamos a dar un cheque en blanco al al nuevo gobierno, obviamente, pero en los pasos que ha dado, las declaraciones que se han hecho, salvo una un par de por ahí, pero efectivamente en general yo creo que el Ecuador tiene razones para estar confiado, la comunidad internacional ha reaccionado de manera muy favorable, yo sí creo que se inicia por una etapa finalmente de cerrar este capítulo oprobioso que tuvimos en el Ecuador. Bueno, y se habla del respeto a las otras funciones del Estado, de mantener esa independencia, es un ofrecimiento que se ha venido dando desde la época de campaña, pero en este momento actual hay cierta preocupación ante la seguridad jurídica por el accionar de ciertos organismos, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, ante lo que ha sucedido, ¿No? La remoción de un volcal del Consejo de la Judicatura, que más allá de enfocarse en la persona de quién se trata, lo que cuestiona, lo que se cuestiona ahora por parte de de incluso juristas, es el hecho, el haber irrespetado, algo que era un dictamen de la Corte Constitucional, y las repercusiones de lo que eso puede traer de aquí en adelante, hay muchas voces que hoy se preguntan, ¿Qué puede pasar entonces con un fiscal, con un contralor, con las superintendencias? ¿Cuál es su opinión respecto a a esta situación que ha comenzado a generar estos criterios? Es muy preocupante, la independencia de de las funciones es una cosa, es un principio, obvio que hay que respetar la independencia de las funciones, pero pero respetar la independencia de las funciones, no cerrar, no cerrar los ojos y mirar a a a al otro lado, si uno de estos poderes del Estado está siendo corroído por la corrupción, o si es tomado o o es asaltado por mafias políticas, ahí al contrario, resulta ser que la llamada independencia termina siendo una suerte de 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 complicidad, si se quiere usted, por omisión, aquí hay que estar muy atentos, ¿No? La división de poderes implica que cada poder va a tener o tiene en la obligación de vigilarlo al otro a que se ajuste a la constitución, no es no es que la división de poderes no es mirar cerrar los ojos, sino tenerlos al contrario, muy bien abiertos desde desde el propio del si usted remonta a al a los clásicos de de Montesquieu y de los formadores de la de la de la constitución de los Estados Unidos, se va a dar cuenta que independencia de poderes no no es estar con los ojos cerrados, sino todo lo contrario, la independencia de poderes quiere decir que cada poder va a vigilar que en el otro poder no haya un abuso, que no haya una situación de de inconstitucionalidad, así que hay que estar mucho con mucho cuidado de que manejar esos conceptos, Liz, y yo sí creo. Tengo. Que se cometió, se cometió, perdón, una violación a una sentencia de la corte constitucional, y efectivamente, al margen de quién es o no la persona que ha sido removida del cargo del consejo de la judicatura, lo que ha hecho el consejo de participación ciudadana es abrir una suerte de boquete, es probar, es tantear, a ver si la sociedad ecuatoriana digiere, se olvida, y se y mira a otro lado, ¿Verdad? De lo que acaba de suceder, y de alguna manera convalida o legitima, porque la próxima que va a suceder, vamos a despertarnos un día, es que entonces ya no va a ser un miembro del consejo de de la judicatura, puede ser otro miembro del consejo de la judicatura, puede ser la fiscal general del estado, puede ser un superintendente de de banco, puede ser cualquier otro funcionario que fue nombrado, o el procurador general, que fue nombrado por la por el consejo de participación transitorio y sobre cuáles hubo una sentencia de la corte constitucional. Así que aquí no hay que andar jugando como ingenuos, pensando que tenemos que cerrar los ojos a lo que está sucediendo. Quiero quiero así agradecerle su opinión respecto a estos temas de coyuntura actual y el que haya estado con nosotros aquí en los desayunos de veinticuatro horas, doctor. Muchas gracias, Luis, un buen día para todos ustedes.